ya tengo el inspector que está apuntando todo mire aquí ya están subiendo acá están algunas cositas de gael pero no sé lo han cerrado no sé por qué gune porque han cerrado porque lo han cerrado si todavía faltan cosas por este ahí acabaron con esta caja de acá y ahora van por el segundo bueno ese es el camión no puedo salir porque estoy con gael acá dentro de la casa entonces no voy a dejar solo está bueno está afuera esto viendo apuntando algunas cosas van a ir en el depósito que ya se los voy a enseñar y bueno pero ese es el camión que están trayendo las cosas y no sé qué van a hacer me imagino que se lo llevarán bueno acaban las cositas de mi bebé mire y acá ya van llegando van llegando pues aquí estoy con mi acompañante de mi bebé mire les voy a enseñar perdón mis fachas pero bueno les voy a enseñar aquí cómo están las cosas ok mire que está desde el comienzo mire este es un pasillo donde todas estas casitas estas puertas de aquí son al más estado storage ahí se puede guardar cosas todo hasta el fondo todo 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 y pues este es el de nosotros y acá pues estamos poniendo todas las cajas por acá subimos salimos bueno a ver por acá salimos escaleras muchas escaleras estamos en la mudanza y bueno este es nuestro primer piso pero estamos por aquí se habrá ido la luz si fue la luz bueno aquí está vendimos de nuevo y es que me dejaron sin sin ventana pero mire como empezó a granizar no se ve bien pero miren 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 este es granizo puro ah no 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 bueno aquí tenemos un pequeño trabajito que tenemos aquí está el trabajo que nos toca hacer ahora nosotros desempacar todo caja por caja yo bien creída que me iban a ayudar a desempacar todo o armar todas las cosas pero esta vez fue diferente vamos a ver qué está haciendo acá en el corto a diferencia que ya iba a agarrar esto ya mira acá es donde una apuntó todas las cositas cada cosa está apuntado ahí con destaque pero miren les voy a hacer uno bien panorámico para que puedan ver así está todo amontonado no sé dónde vamos a meter todas estas cajas te caes él en cualquier cosa juega o sea todo lo es curioso para jugar miren la cocina cómo está cómo está la cocina cerraste la puerta de la sala de afuera se metió al baño ahí está te estaba buscando cierres a poco se mete miren el cuarto pues aquí no solamente yo me metía a cambiarla el pañal y ahora que están esperando miren todas estas cosas pues se supone que son del cuarto no sé que hay acá que dicen que son del cuarto no sé acá de sentó y bueno son de gael gael está aquí estos son su computadora de cune no sé dónde lo va a poner no sé no sé dónde vamos a poner todas estas cosas porque acá nuestro apartamento es pequeño miren gael está emocionado porque tienen sus cosas de su casa verdad lo extrañamos verdad mi amor está la situación en el momento pero ya vamos a ver acomodando ya todo a ver qué tal nos va la cocina pues son los platos ya que está todo de kitchen miren 7 de la mañana y miren gael ya está jugando o sea se levantó como las seis y media es una cama un ratito y en el traje para acá y empezó a jugar por aquí están sus juguetes por ahora todos casi todos porque su cuarto todavía está llena de cosas muy bravo muy bien su cuarto de él todavía está con cajas todavía no lo hemos organizado entonces acá hemos traído sus juguetes y bueno voy a dejar acá algunos porque me ayuda cuando estoy cocinando entonces lo voy a dejar acá ahorita está organizado un poquito bueno afilado al menos ya veremos más rato como aparece como termina y ya está empezando a desorganizar todo pero está bien lo que sí le voy a dejar pocos juguetes porque se hace un desastre después así que good morning miren la primera vez que estaciona el carro este nuestro parking así que esta es la primera vez que por fin llegó el carro por fin y está con nuevas placas también así que y está haciendo sus cositas esta es la primera vez que llega el carro después de tanto tiempo de haber sufrido sin carro ya por fin lo tenemos hasta que ya yes, 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 yes nuestro primer viaje en Alemania en nuestro propio carro yeah El Emiliano es su amigo de Gael, es su amiguito Somos vecinos con ellos Y pues estamos jugando acá Supuestamente era para venir a caminar, pero ya nos pusimos a jugar acá Con los babies Mira ahí está Gael ¡Cory! Emiliano ¡Cory! ¡Cory! Ya ves, a ver que tiene que meterlo ahí Ahora, ¿eh? ¿A dónde vas? Ya están, y pues por ahí están entrenando Estamos invadiendo la pista de entrenamiento Mmm El entrenador nos prestó sus balones ¡Oh! ¡Párate mi amor! ¡Ap! 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 Y por ahí están entrenando Está sucio y el sucio Ok, se va Con la naturaleza Con la naturaleza ¡Ap! 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 ¡Ap!